Bueno, señores, estamos ya terminando ADN. Bueno, lo que vimos es realmente tremendo, ¿no? Es la segunda vez, claro, que Macri espía a un cuñado, digamos, ¿no? Repite la historia de espiar a los familiares. Y en ese caso, la causa quedó totalmente impune porque lo salvaron a semanas de asumir la presidencia. Eso fue tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Me parece que en las cosas que va a quedar pegado Mauricio Macri es en esto porque son encargues particulares del propio presidente. Te preguntaba fuera del aire, Tomás, y me parece un dato importante para que la gente conozca. ¿También hay periodistas espiados por este sistema? Hay dos periodistas espiados. Uno es Alconamón y el otro España. ¿Y también hay periodistas que son parte de este sistema? Y hay un periodista que es, por lo menos fue parte, en una operación que se realizó. Cuando le pegaron los panfletos a Luis Majul en la calle, se ve claramente que desde Presidencia de la Nación le enviaban mensajes para decirle que los aguantara, que ya le iban a dar los videos, los videos obviamente reconectados en la calle, en la vida pública, y pusieron a trabajar estos agentes para el programa de Luis Majul. Sí, ese programa donde le habían colocado carteres a Conte Gran y a Luis Majul vinculándolos, el periodismo con el Poder Judicial, digamos, y políticos que cambiamos. ¿Cuánta gente sigue estando todavía dentro de la estructura del Estado? Ahí había, estaba JS, estaba LA y había uno más en Policía de la Ciudad. O sea, digamos, dos o tres más en Policía de la Ciudad. Y no les ponen desde dónde vienen a trabajar a Policía de la Ciudad. Eso es complicado, porque era gente que respondía al Finopalacio. Le limpian el currículum. Le limpiaron el currículum, sí. Y JS, que era el jefe, digamos, de los pibes, en general el resto era más chico, se estaba por jubilar ahora en octubre y evidentemente están hasta las manos porque los teléfonos los dejan pegados, ¿no? Después de que estás contando esto, yo no sé si puedo hablar con vos por teléfono. No, me parece que hoy los teléfonos no están siendo... Hoy me parece que la AFI no está en eso, digamos, ¿no? Pero esta gente con la cantidad de plata que manejaron, ¿vos no pensás que tenían recursos que se compraron y se quedaron? Muchísimo. ¿No todas las carpetas? Sí, puede ser. Muchísimo. 1.200 millones de pesos manejaron mínimamente. Señores, nos encontramos mañana nuevamente en ADN. Muchísimas gracias a todos. Miguel, Pablo, hasta la mañana. Nos vemos. Chao, viejo. Chau.